Bueno, queridos hermanos, queridos hermanos y amigos, vengan todos buenas tardes, hemos llegado al momento ya de, de partir verdad, con, ya con el cuerpo de Jeffries Ayer Hernández, a mi no me gusta hablar de que del final, de que en el día afuera, yo me acostumbro a eso, para mi ellos siguen viviendo, ¿sabes por qué hermanos? porque de la mente y nuestro corazón, eso nunca demora, y, queremos orar, yo bendiga hermano Antonio Hernández, hermana Irma, he visto en este día, un milagro más grande que yo, realmente, a Dios se lo debemos todo hermano, sin Dios hermano, nadie es nadie, así es, podrá tener dinero, a morir, como dicen por ahí, pero sin la ayuda de Dios, hay cosas que el dinero no las arregla, verdad, hay cosas que el dinero no puede hacer nada, pero hay un Dios, que si puede hermano, Señor Jesucristo, agradecemos a Dios, el momento tan especial, puedo ver una sanidad, en hermana Irma, en su área emocional hermano, mi alegría, cuando la vi comiendo hace poco ahí, digo, solo tu Señor, puede hacer las cosas, como realmente, el Señor las quiere hacer, queremos orar hermanos, por toda esta familia, allá en Estados Unidos, está la hermana, hermana Edelmira, hermana Johanna, hermana Rosita, y hermana Gracie, y parte de la familia de ellos, en esta oración, vamos a incluir a toda la familia, porque, cuando algo pasa en la familia, verdad, el golpe es para toda la familia, pero Dios, que es tan poderoso, que es tan bueno, él sabrá, cómo sacarnos adelante, ante una situación crítica, como la que se está viviendo, amén, cierra sus ojos, y vamos a orar en esta tarde, Padre, estamos, en momentos extraños, ya, listos para sacar el cuerpo, de Yejo, antes de todo, ministra la familia, Hernández Paz, tan maravilloso, solo tu Señor, puedes hacer las cosas, de una manera tan especial Padre, bendigo esta familia Señor, gracias, gracias por la manera, como tú has tratado con la familia, he podido ver el respaldo tuyo, en todos los aspectos Señor, tanto espirituales, como emocionales, y materiales, cuya vida, cuya vida, humilde Señor, cuya vida, humilde Señor, por todas las personas, que dieron sus donativos, que hicieron sus desuerzos, sus sacrificios mi hermano, Señor es mi hermana gracias gracias Señor por tocar la vida Señor de aquellos dos que se hace el presente Señor para mostrar la meta solidaria en los momentos y cuando la necesidad yo tengo con qué papá yo tengo con qué papá yo tengo la vida de mi hijo yo tengo abierto Señor a todos mis hijos Padre yo gracias gracias Señor por todo lo que tú puedes hacer Señor lo que tú eres Señor maravilloso para el cual me acuerdo con los demás como es lo que tú eres Señor y esta familia la pasión y esta otra para el cual es mi hermana y la que tú eres Señor tu hermana gracias Señor me acuerdo con Dios es mi hermana mi hermana es mi hermana es mi hermana como yo con ese ser Pero yo te pido en esta parte de Dios sacarle, de puras obras, de puras bendigas, en una manera grande, en una manera especial. Le pide a mi papá, Señor, estén tus manos. Le pide a mi papá, Señor, hermano papá, que en el nombre de Jesús, que en el nombre de Jehová, que en el nombre de Cristo Jesús, papayito lindo, tú me vas a dar este privilegio, tú me vas a dar esta oportunidad de poder, Dios mío, ir con tu pueblo allá, Señor Jesucristo, a poner en aquel lugar a mi hijo, papá del Cielo, de tanto lo que he querido, que lo sigo queriendo, porque de mi corazón, gracias por ese milagro, Señor, gracias por un milagro más realizado en este día. Por mis hijas, papayito, y yo te las presento. La vida de cada uno, nombre por todas las familias que en el nombre de Jesús, la vida, Señor Jesucristo, de todo este pueblo, comprado con la sangre del Cordero de Dios, Señor Jesucristo, sabemos que somos distintos, oh Dios de gloria, y así te ruego, Padre, por la chayita, mi Dios, pongas tu mano al poder, guarda su salida, guarda su entrada, desde ahora y para siempre, y así por todos, papá del Cielo. No tengo como expresarme, no tengo palabras, papá del Cielo, mis palabras se han fiamido, Señor Jesucristo, me han quedado un caos, donde ya no había tranquilidad, donde mi alma solo quería, donde mi corazón ya no tenía paz, ya no tenía tranquilidad, ya no podía más. Gracias, papá del Cielo. Gracias, papá del Cielo. Gracias, papá del Cielo. Gracias, papá del Cielo. Gracias, padre, porque tú conoces mi vida, papá de gloria, tú conoces mi corazón, papá, y tú sabes todas las cosas, oh Dios de gloria. Y yo vivo en mi historia, papá, yo vivo en mi historia, por Dios, papá, aunque el enemigo lo quiero, papá, la sangre tuya tiene poder, la sangre tuya para los resultados, esas cadenas, esa oposición, esos problemas que me han perdido en mi vida, papá. Pero yo me cubro con esa gran reflexión, y cubro a mi Cielo, papá del Cielo, que en el nombre de Cielo, que en el nombre de Cielo, que en el nombre de Dios, permítame, Padre, que en el nombre de Dios, gracias, papá, gracias, hijo, gracias. Gracias. Gracias.